¡Suscríbete! 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 ¡Lolo! ¡Lolo! ¡Gracias! No lo he podido evitar No me dejaba de molestar No tengo nada que decir, pero mi abogado tarda mucho en venir. Todas las pruebas señalan, que nada me tengo la cara. No protesto casi nada. ¿Cree que son? 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 Ngo!! Toda su familia me quiere linchar. Me reforgó grazza s 13 porque no era muy normal. No tengo nada que decir. Pero mi abogado tarda mucho en venir. Todas las pruebas señalan, que nada te colapsa nada. No protesto casi nada Yo, saben que soy, saben que soy, soy un criminal Dicen que soy, saben que soy, creen que soy, soy un criminal Alcón, soy un criminal, soy un criminal Soy un criminal, soy un criminal Gracias El imperio contra Ataca No es que hay cosas que nunca se olvidan No es que hay cosas que nunca se olvidan No es que hay cosas que nunca se olvidan No es que hay cosas que nunca se olvidan No es que hay cosas que nunca se olvidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!